Mi amorcito, ¿dónde estás mi vida? ¿Cómo has estado? Tú sabes que tú eres mi verdadero amor. Por ti soy capaz de pensar menos en mí y dejar de ser egoísta. Todo sea sólo para que estés feliz a mi lado. Eres la motivación que me inspira a tener energías para hacer hasta lo que antes consideraba imposible. Hacer lo posible por tu amor. Estoy enamorado de ti, mi amor. Por ti es único. No logro concebir mi vida sin tenerte a mi lado. No creo que pueda existir otra persona que ejerza una fuerte atracción sobre mí. Te amo. Te amo cada día, mi amor. Eres mi vida. Eres todo para mí. Te amo, mi amor.